La historia de hoy titula Jesús y la mujer con flujo de sangre. Si tocare solamente su vestido, seré salva. Era una pobre mujer la que pronunció estas palabras. La mujer que por espacio de 12 años venía padeciendo una enfermedad que le amargaba la vida. Había gastado ya todos sus recursos en médicos y medicinas y estaba desahuciada. Pero al oír hablar del gran médico, racionóle la esperanza de sí entre sí. Si pudiera acercarme a él para hablarle, podría quedar sana. Jesús caminaba con determinación hacia la casa de Jairo, rodeado por una multitud expectante. La multitud lo aprietaba por todos lados, pero Jesús avanzaba con calma y compasión. En medio de la multitud, la mujer enferma lucha por abrirse paso hacia Jesús. Entre susurros y sollozos, dice, si tan solo tocase su vestido, seré sano. La mujer se adelantó y logró tocar apenas el borde de su vestido. En el acto, notó que había sanado. Al instante, sintió una conmoción como de una corriente eléctrica que pasaron por todas las fibras de su ser. Le embarcó una sensación de perfecta salud. ¿Quién me ha tocado? dijo Jesús. Los discípulos asombrados dijeron, maestro, en esta multitud, ¿cómo puedes preguntar quién te ha tocado? Jesús, dice, alguien me ha tocado con fe. He sentido que ha salido virtud de mí. La mujer abrumada por la presencia de Jesús se adelantó temblorosa y se postró a sus pies. Sus lágrimas fluyen libremente, mientras confiesa su acción y su sanidad. Jesús la mira con ternura y compasión. Y le dice, hija, tu fe te ha sanado. Vete en paz y queda libre de tu vida.